¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Lalo de Javar Nogueda y bueno estamos hoy, no estamos en un túnel mágico ni nada de eso, pero estamos aquí en el evento de lanzamiento con respecto a la nueva línea premium de HP o como la conocen ellos Elite Dragonfly, así es, así que vamos a ver qué hay de nuevo con esta línea y vamos a darle. Y bueno, parte de la nueva generación o la nueva línea que trae ahora HP se llama Dragonfly, esta computadora pues vamos a verla y vamos a conocerla más a detalle, que dicen o aseguran que pesa menos de un kilogramo, entonces vamos a ver qué tal, si esto es cierto, vamos a comprobarlo. Entonces, esta es la nueva Dragonfly, se ve muy chiquita, se ve muy estética y vean, incluso hasta su mouse se ve bastante padre, parece un control remoto de una televisión, la neta. ¿Qué es esto? Esto no pesa nada, o sea, no estoy promocionándola, no estoy así, este, me pago HP, Que por cierto quisiera que me pagaras, ¿verdad? Dame una que sea, en fin. No, esto está muy liviano. Mira, a ver Vic, cálala un poco. ¿Pesa? No, en absoluto, con una mano. O sea, con una mano, incluso, ahí les voy a poner en el video cómo fue la presentación de los que hacían danza. Pero vean, de todas formas, es una línea que está bastante cool. No pesa nada, en serio, no pesa. De los materiales que está hecha, es de plásticos utilizados, ya saben, pues del mar. Y bueno, el diseño es bastante padre, pero elegante en ese sentido. Ahora vamos a ver un poco más el rendimiento de la misma computadora. Quiero ver las configuraciones, o quiero ver qué es lo nuevo que trae esta computadora. Ok, bueno, ahora sí vamos a ver qué trae de nuevo este equipo. Vamos a sistemas y nos vamos a hacer CADEM. Ok, pues trae una línea de procesador Intel de octava generación. Es un 5, tenía razón Víctor, si era Intel 5. Pero también la rama es bastante buena, es una de 8 GB a 64 bits. Entonces está bastante bien, creo que sí jala bastante bien. Ya saben, para nosotros que a veces renderizamos, lo hacemos cosas con muchos procesos, creo que vale la pena. Es Windows 10. Y si ustedes también no habían visto esto, la compu también es Touch. Puede hacer varias cosillas, puede hacer esto. Puedo estar aquí a la par, pero también puedo estar en el Touch. Esta tiene un precio de, ¿cuánto habían dicho? Vi creo como 28 mil pesos, ¿no? 28 mil pesos. Y bueno, batería. Muchos a veces también, lo decían en la presentación, parte de que a veces estamos trabajando, es de que a veces nuestra batería no nos dura mucho, o a veces tarda algo en cargar. Esta, por lo que comentaban, es que en 30 minutos se puede cargar hasta el 50% de tu batería. Entonces es algo dinámico, rápido, por si a veces necesitas usar rápido la computadora, que dices, tengo que hacer esto rápido, necesito usarla ya, pues ahí está. Igual, el mouse es lo único que se me causa conflicto, sí. En serio, estoy por esto, pero es lo único que no entiendo. Esta parte, ¿para qué sirve? En fin, sigue siendo igual de dinámico en ese aspecto. Acá también está la tableta, bueno, el modo tableta. Esta es diferente un tanto a estas, por... Creo que ya la rompí, diablo. Ah, está apagada. Publicos, también estamos ahora aquí con Carlos Rodríguez. Cuéntame un poquito, ¿qué se siente ya darle este nuevo lanzamiento con la línea Dragonfly, que es premium, pero es de las más livianas ahora en el mercado? Bueno, principalmente, como lo comentaba durante la presentación, la estrategia de HP está volcada 100% en crear equipos innovadores y diferenciados. Pues el tema de la movilidad se ha vuelto un plus y definitivamente nosotros tenemos que estar ahí, crear productos que nos ayuden a poder moverlos de manera fácil sin necesidad de estar cargando la autentita piedra en la espalda, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los enfoques de HP desde hace algunos años, para crear equipos realmente diferenciados, más delgados, más ligeros, pero sin sacrificar la parte de seguridad y, por supuesto, sin sacrificar la parte de durabilidad. Y bueno, parte importante de lo que decías, o sea, esta ya tiene un poco, tal vez, de aluminio, de magnesio y de varios factores que también incluso son sustentables con el medio ambiente, pero bueno, ¿por qué innovar también al hacerlo un poco más liviana y qué es de lo más diferente o de lo más novedoso a las anteriores? Principalmente, ¿cuáles son las cosas que cambian mucho de las funciones anteriores? Pues uno son los materiales. ¿Por qué hemos cambiado el material? De nuevo, por la misma necesidad de crear equipo más ligero. ¿Por qué es importante el tema ligero? Porque estamos en lo mismo. La mayoría de la gente, como lo comentábamos en la presentación, no trabaja ya en la gente de vecino. No, bueno. Las complicaciones de tráfico, las ciudades grandes, etc., te hacen que tú tengas que poder trabajar en cualquier lugar. Imagínate tú tener que estar moviéndote por todos lados con un equipo pesado, automáticamente ya tienes un impacto a tu actividad. Y ahí es donde entra la estrategia de por qué generar un equipo de ligero. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente se está moviendo más, por lo tanto necesitamos equipos que vayan de acuerdo al mismo tiempo de vida. Ahora, ¿por qué usamos materiales como magnesio, etc.? Porque estamos siempre tratando de descubrir cuál es el material que nos va a llevar al siguiente nivel, a romper el siguiente récord. Hace tres o cuatro años, si se acuerdan, probablemente tuvimos el lanzamiento de la máquina convertible más delgada que te habíamos creado y era usando aluminio. Entonces, ahí nosotros mismos, por la misma parte de nuestro motor de innovación y de querer crecer más y más, dijimos, bueno, no solamente hay que hablar de lo más delgado, ahora tenemos que crear lo más delgado y más ligero, y cómo podemos llegar a este objetivo. Bueno, combinando materiales diferentes. Y ahí fue donde empezamos a investigar la parte de usar magnesio en lugar de aluminio, para que nos pudiera dar la misma durabilidad que nos da el aluminio, sin la necesidad de tener el peso adicional que genera un metal de uso. Ok, ahora, ¿esta sale ya a partir de hoy? ¿Cuánto es el costo? Está disponible a partir del día 24 que están llegando los equipos a México. Y la máquina con la línea de entrada, como explicamos el precio de entrada, va a estar alrededor de los 24,800 pesos. Ah, yo creíamos que iba a entrar algo en fin, ni modo, ahí está. Entonces, vayan contándole o para navidad, pídanla. ¿Listo? Pero bueno, muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Vamos a conocer un poco más la Dragonfly, también incluso hasta sus monitores, allá lo podemos observar. Allá incluso, para los que a veces son diseñadores gráficos, ya saben el pencil que a veces tienen, entonces, puede tener varias cosillas que les gusten. Pues bueno, el tipo de monitores curvos que ya manejan, que a muchos de ustedes les gusta, ya saben, porque pueden hacer cosas mejores, ya sea los diseñadores gráficos, al momento de estar, no sé, vectorizando, al momento de estar editando para nosotros, los que hacemos contenido, pues ya saben de videos, los que a veces hacen gaming, entonces está bastante bien, vean. Entonces, es cool. Ah, esta sí es touch, esta sí, esta sí es touch. Veamos, esta es igual Windows 10 Pro, esta maneja igual de octava generación, esta igual Intel Core i5, esta sí es totalmente touch. De hecho, creo que esta sí es la mera mera de las Dragonfly, porque esta es de las que sí se dobla, así es, esta es de las que sí se dobla, la puedes, por tanto, poner para trabajar así en el escritorio. Ajá, puedes estar escribiendo, echando la conversación, y si te hartas un rato, pues, ya ves que necesito convertirla a tablet, vamos a ponernos más especiales, y vean, el autorode. Luego, luego. Está cool. La calidad es nítida, es esteso buena, en este aspecto. El sonido sí quisiéramos probarlo un poco más a detalle, pero ahorita por la música, pues, no nos lo podemos aventar, sobre todo por eso. Acá, pues, tenemos otra igual de las Dragonfly, esta es la Spectre, esta es igual, i7 también, esta sí es de RAM más elevada que las anteriores, esta es de 16 gigas, entonces, vuela. Yo quisiera una de estas, digo, HP ya, proporcioname una de estas para hacer videos más rápidos, más sencillos para que salgan, más rápido para ellos, para ustedes, en fin. Y bueno, Juegos Lácticos, estamos ahora con Ricardo Castillejos, cuéntame, ¿cómo te sientes el día de hoy que ya empiezan a lanzar Dragonfly? Y que, pues, este ahora es su producto, ahorita estrella, la línea premium, y que ahora es muy liviano, como lo comentábamos hace rato con Carlos. Me siento feliz. Esa es la palabra más importante. Estoy muy contento, porque como explicábamos, esto para nosotros significa alcanzar la cima de algo que comenzó hace algunos años. El tener un equipo convertible, menor a un kilogramo de peso, para nosotros es un sueño, sin perder el performance que tenemos hoy. Eso es lo que te diría, tener dos telas dentro de esta máquina, hasta 16 en RAM, pantalla 4K, para todas las características de clase empresarial que tenemos hoy en día, para nosotros es un gusto. Ahí está, ya tienes dos telas, es liviana, vean, es que en serio es liviana, en serio, se siente, esta receta se siente liviana. ¿Me la puedo quedar? No por el momento, pero a partir del 25 de noviembre la pueden encontrar en nuestros mayoristas y canales. Cuéntame, ¿cuál fue el reto de hacer este nuevo, con esta nueva computadora o este nuevo equipo que presenta la hora? Te voy a dar un ejemplo, yo amo los autos, es como tratar de meter un motor 12 cilindros, en un coche compacto. Acá, toda esta capacidad de computador, este poder de computador, procesadores, Blackboard, 2TB, 16, Wireless Wire, 4K, LTE, pantalla Touch, Minnits, o sea, la puedes ver, allá afuera en la interferia con el sol cayendo a trono, meter toda esa capacidad en un sistema de grado, ¿qué se puede reforzar? Realmente, para nosotros, es complicado. Ustedes vieron en el video, todos los componentes, la batería, vieron el motherboard, vieron la máquina despedazada y se dieron cuenta de algo muy importante, no queda un milímetro del libro, y todo eso, obviamente evitando el calor. Sí, pero ahora, también comentaban, es que ahora es más segura, que puedes apretar un botón, y que el radio de la pantalla, o el brillo, ya la gente de al lado no lo puede ver, o incluso, que la cámara, creo que ya tiene aquí, este, para cerrarlo. Lo puedes cerrar de manera mecánica, puedes abrir y cerrar, eso también fue un reto, meter algo, ahí, físico, para que le tengas que pegar, eso es todo un reto, no es una calcomanía, está dentro de la máquina. ¿Qué te puedo comentar de seguridad? Recuerda que este es un equipo de clase empresarial, ya vimos el estándar militar 810G, que cubre el hardware, polvo, caídas, vibración, humedad, de los líquidos, hablábamos, se puede trabajar en la mitad explosiva, eso es toda la parte del hardware, ¿qué pasa en el sistema operativo? Nosotros tenemos, SureView, perdón, también en la parte del hardware, que puedes evitar verla, esta lamentablemente no tiene la función, pero a partir del 25 la va a tener, donde con un clic, oscureces la pantalla, no la pueden ver de lado, y de frente solamente, eso evita el hackeo visual, el que tomen una foto, hacerse una presentación, y ya después la van guardando, cambias de slide, y muchas veces te ha tocado ver, estás en el avión en el que te dice, le faltó una, ¿cómo es? O a veces de que estés en el C, también no es a pasar, pero aquí con los equipos, sí, sí lo entiendo. Esa es una parte, solamente estamos hablando de una característica, tenemos, SureClick, ¿nos has escuchado el hardware? SureClick no, bueno, cada que abres una página de internet, ¿cuántos ataques se escucharon? De Petia, de, muchísimos, ¿qué hacían? Ransomware, secuestro tu información, te pido que deposites bitcoins, después que depositaste, te pido más bitcoins, y nunca te libero la información. ¿Qué pasa con este equipo? No es una página de internet, ataca uno de estos, de estos virus, como el navegador se abrió en una, en una máquina virtual, ¿qué pasa? Al momento de que cierras, ese navegador, te despides de Ransomware, así de sencillo, SureClick, ese es otro de nuestras ventajas, tenemos SureStart, que está, en el BIOS del equipo, ¿qué quiero decir? Acuérdate que tienen un chip, donde está el Welding Image, donde es la imagen, limpiecita, con esto te aseguras, porque ahora, han sido tan sofisticados, los ataques, que ya no solo van al sistema operativo, ahora van abajo, donde el antivirus no actúa, al BIOS, ¿qué hacen? Te dicen, a ver, ¿quieres instalarlo? Tú sabes que no quieres actualizar ese BIOS, te regresa, a la última imagen, limpia y sana, del equipo. O sea, te he dado, tres. Ahora, hace rato veíamos, que podías tener, diferentes formas de logarte, primero empezamos con password, en el sistema operativo, después, password en el BIOS, pero también se han, ido evolucionando los ataques, con el Keylogger, que meten un USB, y saben, ¿qué fue lo que tecleaste? Ah bueno, tenemos que unir, a la máquina del biométrico, un lector de huella digital, reconocimiento de iris, que también puede trabajar, con unos hello, y hasta la combinación, menos o menos, ¿qué te parece si combinas tres? Dos biométricos, huella digital, reconocimiento de iris, y tu password, cada vez es más complicado, entrar a los equipos. También, decían, que la puedes cargar, en 30 minutos, el 50% de la batería, que ya se cargó muy rápido. Fast charge, o carga rápida. Lo que sí logro notar, es que bueno, gran parte de, las conexiones ahora, son con tipo C, con cargador tipo C. ¿El USB tiene uno, ah de hecho? y tiene HDMI. Vale, pero sí, el diseño es compacto, más elegante, y sobre todo, liviano, que es lo importante. Y como dices, pues bueno, creo que las especificaciones, para lo que me comentas, ese de seguridad, creo que es bastante bueno. Es espectacular, estamos como te decía al inicio, muy muy contentos, con este lanzamiento, como te decía, es hasta el momento, recuerda que siempre, siempre, siempre habrá más, hasta el momento, en este tipo de chasis convertible, es la más ligera. Ah, pues me digan, ay, está muy ligera, creo que sí, me la voy a llevar, nos vemos, pero bueno, Ricardo, me dio un gusto hablar contigo, está bastante bien el equipo, pues ya lo esperamos entonces, a partir de, 25 de noviembre, ahí está, con todos nuestros canales, ahí está, entonces, pues el 25 de noviembre, pues vayan juntándole, ya está para navidad o algo, hombre, se ve buena, se ve bastante, innovadora, y sobre todo, liviana, entonces, pues ya saben, muchísimas gracias Ricardo, gracias a ti. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, no olviden suscribirse, al canal, a mis redes sociales, recuerden que me pueden seguir, en todas, aquí estamos haciendo dinámica, recuerden, que los lunes hacemos streaming, y pues estamos haciendo todavía, otro día, para ser más streaming, recuerden que, subimos bastante contenido a la página, y pues ya saben, no sé lo que guanogueda, no olviden compartirlo, darle like, y suscribirse, suscriban, suscriban, compartan, compartan, eso es todo, nos vemos en el siguiente video, ¿va que vamos? Adiós.